Oye, ¿qué estáis leyendo? Puta bala, no, es que estoy investigando un poco de la cultura rusa Estoy tratando de aprender ruso, de cacharle la onda a estos compadres Pero no entiendo nada ¿Por qué? Que te acordás que el video de electrónica que hicimos Que dijimos que si sacábamos muchos likes Y que si sacábamos muchos comentarios Ibamos a hacer el video de Vostok Bueno, estoy investigando en internet en Vostok Están todos en cirílico, no entiendo nada Salen los diales, no entiendo nada de lo que sale en los diales Entonces estoy como súper complicado con el tema Si, güey, el colegio, el Carlito Llámate al Carlito A ver, Carlito, a ver ¿Aló, Carlito? Bien, ¿cuál fue tú, güey? Oye, güey, estamos haciendo un video acá de los relojes Vostok Y me acuerdo que tú conocías una rusa que hablaba en chileno, güey Puta, ¿tenía el dato? Ya, en Ichevsk Ya, mándame el Google más mejor, güey Gracias, Carlito, lo más grande Baila y la raja, Juan Chau Ya Vamos a buscar a... Aliona se llama Nos vamos Nos vamos en la nave Bajo, chau ¿Qué hago aquí? ¿Dónde yo? ¿Qué es una habitación? ¡Hola amigos! Aquí Alfredo dándole ahora. La persona encargada de traerle sus relojes favoritos a ustedes. ¡Cállela! Muchachos, el día de hoy, gracias a mi amigo Carlitos del colegio, gran bailarín. Un saludo para ti Carlitos desde aquí. Encontramos, logramos de una manera, no sé cómo idea lo conseguimos. Conseguimos invitar a una persona rusa al canal. ¡Aliola, te tengo un desafío! Mira, todos los seguidores del canal nos encanta Vostok, nos encantan las diales de Vostok, la historia, pero no se entiende nada. Para los latinoamericanos, los chilenos, es súper difícil, ¿cómo saber? ¿Crees que puede soltarse aquí en la nave y ayudarlo? Ya, voy a intentarlo. Démosle un gran aplauso y bienvenida a Aliona. ¡Hola a todos! Oye Aliona, mira, primero pregunta. Tengo una cajita de un Vostok. Hay mucha gente que se pregunta por qué Vostok se escribe con B corta si en la caja sale una B larga. Pero Alfredo, eres muy bueno. Primero como que en Rusia usamos otro alfabeto y que la B larga para ustedes, para nosotros es B corta. Esa es la respuesta. Eso es en el cirílico. Aliona, siguiente pregunta. Esa es la caja que viene en algunos Vostok. Ya, dice Comandirsky, que significa del comandante. Chasina ruchna y mecánica, que significa reloj, pulsera, mecánico. Y se hacen así, acá está, hecho en Rusia. Oye, ¿y por qué tienen...? Vostok a mí me da la impresión de que son muchas cosas militares. ¿Por qué es como que tienen que ver con la guerra, la marca, algo así? Sí, claro. Vostok es muy popular y muy famoso por sus relojes militares. La fábrica fue fundada en años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué encontré en internet? ¿Qué encontraste? Que encontré que la fábrica Vostok antes llamaba fábrica relojera de Chistopol. Que Chistopol es el nombre de la ciudad donde se ubica esta fábrica hasta hoy día. Y se fue fundado porque se... ¿La bombardearon? ¿La atacaron? No, no. Para que no atacan y para que no bombardean se... ¿Movió? Se mudó, se movió. Sí, se mudaron a la ciudad Chistopol, que es más a Vostok, que significa básicamente en ruso este, para proteger la fábrica relojera. Entonces básicamente su historia de esta fábrica empezó de la guerra. Y empezaron, y primero empezaron a hacer cosas para guerra, para militares. Y después, no sé, como un año, un par de años después, empezaron a hacer primeros relojes pulseras. Ah, ok, el cacho. O sea, Vostok se llama... significa este. Sí, claro. Y significa este porque tuvieron que irse al este por la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el reloj de pulseras se convirtió en un artículo superventas para hombre, incluso más que para mujeres. Después, el nombre Vostok se recibió solo como 10 años después de la fundación de la fábrica. Y porque hicieron un reloj que fue más vendido, y se llamaba Vostok, el modelo se llamaba Vostok. Ah, ya. Oye, ¿y la gente en Rusia conoce la marca? ¿O solo los relojeros? Yo no conocía antes. O sea, en Chile conocíamos Vostok y tú no. Ya, pero gracias a Dando la Hora, que... En Rusia no hay Dando la Hora, así que... ¿Pero ahora te gustan los Vostok? No. ¿Pero cómo no te gustan? No, porque tienen bastantes cosas militares. A mí me gustaría que tendría un relojito, no sé, con animales... Puta la hueá, ¿vamos a dejar esto en el video? Obvio que sí. Puta la hueá. Oye, Leona, mira, hay una serie de Vostok como muy vendidos en la tienda. Queríamos mostrarte imágenes, a ver si tú nos podías explicar qué significaba cada uno. Este es el primero, este está muy bueno. Este es un reloj de KGB. KGB es SSR, que significa KGB de la Unión Soviética. Y tiene un... O sea, ese CCCCB es Unión Soviética. Sí, SSR. Yo he visto esa polera en el Mundial del 62. Cuando le ganamos ahí, le vi a Shin jugando, Lionel Sánchez. Ese reloj jamás lo podía usar James Bond. Jamás. Es de los enemigos, es de James Bond. Es de los enemigos de James Bond. Es del enemigo Rocky IV. Es en contra de Rocky con Iván Drago. Totalmente. Oye, ¿y la KGB? Porque nosotros acá en Chile conocemos la KGB por las películas. Ya, claro. ¿Pero para ti qué era? ¿Qué se dice en Rusia en la KGB? Un momento. Para, para, para... Bueno, algo muy secreto. En ruso significa Comité de la Seguridad Nacional de la Unión Soviética. Oye, siguiente reloj. Pasapalabra. Te veo la bandera de Rusia. La otra bandera de qué? Salen dos banderas con una estrella roja. Una estrella roja es eso de ejército rojo de la Unión Soviética. Una bandera de Rusia. Otra es bandera de armada. ¿Y tú cuando pensás en la armada? ¿En qué no sabés? Yo no lo escucho. No sé casi nada de esa fuerza rusa. Pero que sí. Que sé que ellos celebran muy bien su día. Te lo voy a mostrar mejor. Siguiente reloj. Ya, este reloj dice K-43. El reloj tiene nombre por un político bolshevique. Así dice en internet. Que era Sergey Kirov. Y de hecho yo creo que en cada ciudad en Rusia hay una calle de esta persona. Y entonces esta es una reedición del reloj que fue también del año de la Guerra Segunda Mundial. Oye, pero ¿nada que ver entonces con la AK-43? ¿No tiene que ver? No, eso no. Créeme. Soy de la ciudad de fundador de AK-43. ¿Tú? ¿De Kalashnikov? De Kalashnikov. ¿Y en tu ciudad se fabrican? Sí. ¿Hay disparado? ¿De AK-47? No. ¡Pero puta la hueá! ¿Hay disparado? No es que, por ejemplo, me acuerdo que en mi colegio fue como con cursos para chicos. Como quien va más rápido desarmando y armando una AK-47. Un momento. Para, para, por favor. Mira, se nos dice Bostock. ¿Qué dice ahí? Ya, dice Chistapolsky Chisaboy Zabot, que significa fábrica relojera de Chistopol. Entonces, básicamente dicen dónde fue fabricado. Ah, entonces es como una edición de un reloj de la Chistopol original, de la marca antes que se llamara Bostock. Sí, claro. Ya, mira. Siguiente reloj, este se vende mucho en la Dando a la Hora. Mira, este con un tanque. ¿Y por qué a la gente les gusta este reloj con tanque? No sé, yo lo encuentro como entretenido, me recuerda como al Comer and Conker. Eh, buen juego. Se lo recomiendo, Red Alert 2. Yo veo que en muchos de estos relojes hay una estrella roja. ¿Por qué? Ya, estrella roja básicamente es el signo de ejército rojo de la Unión Soviética. ¿Y a la Heineken también? ¿A la Heineken? Mira, este me gustó mucho porque viene con el escudo de Peñarol de Uruguay del equipo de fútbol. ¿Viene con qué? Con el equipo de Peñarol. No, no, nada que ver Alfredo con el Uruguay. También tiene mucha historia militar porque antes fue como una premia militar por coraje militar. Y bueno, hasta hoy día se usa como mucho en el 9 de mayo que es día de victoria de la guerra mundial que celebra mucho en Rusia. Y ahí ponen en autos, ponen en la ropa, en honor de gente militar durante la segunda guerra mundial. Ya, pero si un uruguayo fuera a Rusia ese día, pensaría que son todos de Peñarol. ¿Ah, sí? Yo creo. Entonces un uruguayo tiene que venir allá el 9 de mayo. Guárdalo. Ah, yo creo. Sí, pero ten cuidado con eso. Ahora está un poco fundado. Sí, se usa, el gobierno ruso se usa mucho para promocionar invasión a Ucrania. No, pero los reújitos no tienen ninguna culpa. Sí. Oye, Alyona, mira, este me encantó porque es como el Batman ruso. Es como un buster de Batman, ¿o no? No, nada que ver con Batman, Alfredo. Ahí dice Garou Kamandirsky, que Kamandirsky es el modelo de reloj y Garou es un servicio militar de inteligencia rusa, que es subordinado al Ministerio de Defensa. Es muy, muy secreto, dicen. ¿Muy, muy secreto? Sí. ¿Y qué tan secreto? Bastante secreto. O sea, ¿tú estás en el grupo? Nunca lo haces. ¡Para, para, por favor! ¡Siguiente! ¿Qué más, qué más? ¿Para comer? ¿Pasa palabra? ¡Pasa palabra! Ya, mira, este a mí me gusta, es de los que más se venden Nándole ahora. ¿De qué es esto? ¿Y qué, tú crees? ¿De qué es? Es como otra cosa militar, ¿no? Sí, sí. Otra cosa militar. De fronteras. Como servicio militar de fronteras. ¿Es como de la aduana? Sí, más o menos. ¿Y por qué hacer un reloj de la aduana? No tengo idea. ¿Al Heineken? Ya, Leonas, vamos terminando ya. Este está interesante. Hice Emelcon. No entiendo nada aquí. Ya, este es en Cheser, sí. Que significa Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. ¿De emergencia? Sí, por ejemplo, puede ser, no sé, un incendio en bosque o... No sé. ¿Al Heineken? Último ya para ir cerrando. Ahí sale el escudo. Mira, investigué en internet. Es como el escudo de Rusia. Y sale como un tipo matando a un dragón. Es como una wea así como de... Es como War of Warcraft en su escudo. ¿Qué onda? Me da mucha vergüenza, pero no sé a qué es aquí. ¿Qué es este? Escudo de Rusia. No sé. Wikipedia. Ya. ¿Alguna palabra al cierre, Leonas? Para despedirte de la nave. Sí, porque ahora vas a regresar allá. Porque ahora te vamos a ir a dejar de vuelta a Rusia. Un completo antes de irme. Gracias por invitarme. Suscríbete al canal. Ponte un like si te gustó. Puedes preguntar más preguntas en comentarios. Y quizás grabamos un vídeo más si me abducen más de Rusia. Bueno, amigos. Hasta aquí llegó el día del vídeo de hoy. Agradecerle a Leonas. Gracias por tu participación. Probablemente es la actividad más extraña que hay hecho desde que llegaste a Chile. Meterte, subirte acá a la nave. Hablarnos de relojes de Rusia. Pero te agradecemos mucho. Porque yo creo que entre todos aprendimos mucho. Así que... De partida, dejad los invitados desde ya a suscribirse al canal. Dejadnos un pulgar arriba. Dejadnos un comentario. Si quieres que a Leonas aparezca en un segundo vídeo. Podemos llamarla de nuevo, ¿no, Bala? Por supuesto. Así que yo creo que vamos a hablar. La historia de relojería rusa es muy interesante. Así que yo creo que podemos hacer harta cosa. También dejadlos invitados a nuestro Instagram. Y a decirles que también tengo un nuevo Instagram personal. Que es arrobalfredo.dlh. En donde podrán verme en facetas quizás no tan relojeras. Pero falta algo, Bala. Falta algo. Sí, sí sé. Pero te falta algo más importante. ¿Qué cosa? Decirle a la gente que puede encontrar su reloj puesto. Ah, claro. Pero por supuesto. Además de decir. En Latinoamérica estos relojes Bostock casi no se encuentran. Pero gracias a el esfuerzo de la nave. Uno de los pocos lugares en América Latina donde encontrarán relojes Bostock. Es www.dandolaora.cl Si les gustaron los relojes Bostock. O si les interesa apoyar este canal. Ustedes no les pedimos Patreon. No les pedimos donaciones. No les pedimos Twitch. No les pedimos nada. Nos pueden apoyar con una compra de su propio relojito. Ruso, japonés, chino, suizo, de donde sea. En www.dandolaora.cl A continuación. Continuamos minuscales. Mal vez. L symmetra. A continuación. étaient rotando. Gracias por ver el video.